Hola, buenas chicos, os presento la linterna Shadow Hawk Tactical Air Flashing Light perdonad por mi acento, no soy inglés, de Estados Unidos mira, aquí tenemos la funda, que es para guardar la linterna cuando vayamos por ahí el manual, que lo explica todo muy bien aquí tenemos la cajita por ahí detrás pone las distancias que tiene y todo ese es el cable para cargarlo que tiene la entrada para cualquier adaptador de móvil de hoy en día hay las tres pilitas que van con el tubito ese dentro y ya está, y las metemos dentro de la linterna esta es la linterna no pesa mucho, es confortable es dura, se nota que es buena ahí tenemos la entrada USB chiquitita, que es para cargarla o la otra, que incluso podemos sacar para cargar el móvil asegurarse siempre de taparla y bueno, pues se quita la tapa por detrás tiene como un tipo de muelle, hay que hacer un poquito de fuerza para que no salte despacito y tiene otra pila gorda, que podéis hacerlo con la de las tres o la pilita gorda siempre el positivo, que es así, que tiene como rayitas hacia abajo para poner el tapón apretaremos un poquito, que tiene como he dicho un poquito de muelle y es un poquito raro de poner, pero bueno no hay que ser ingeniero si lo he hecho yo, lo podéis hacer cualquiera y ya está y poquito a poquito se va roscando y lo tenemos posiciones ahí tenemos el botón, que han cambiado porque antes con cualquier toquecito ya se iba mal y ahí lo hacen con el bordecito izquierdo para que vaya está el potente, medio, menos disuasión, que también es para defensiva y socorro y ya estaría y ahora os dejo con el próximo vídeo muy buenas amigos la linterna nueva de Estados Unidos es la, que tiene uno más raro que yo que sé se ha dojado o cuelgo sin S 1476 vale unos 30 euros en el Amazon tiene esta posición que es la potente, la primera ahí veis como alumbra podéis acercarlo sin el objetivo o tirar hacia atrás que ya veis que se ha hecho de día esa es la máxima luego tenéis la mediana que tampoco que se quite mucho alumbra un montón también la mínimo luego para ahuyentar un animal o defensa personal tenemos este que es una gráfaga ahuyentadora y la de socorro y ya estaría esta linterna es recargable aquí tenéis el botón tiene una pila gorda dentro yo os enseñaré otro vídeo como se hace que es muy sencillo y tiene también otra coble para tres pilas para meterlo es recargable por aquí aquí tenemos aquí y tiene el chiquitito que se puede cargar con el adaptador del móvil o el grande que podías enchufarlo para incluso tú de la linterna cargar tu propio móvil que está muy bien y aquí la ves que mira ahora mismo ella está grabando y mira no se ve nada y uff se hizo de día señores buena compra mira el perrete que bien se ve muchas gracias hasta luego un saludo un saludo